o saludo buenas bendiciones a todos los historiados del mundo señores ustedes saben que nosotros aparte de todo vivimos buscando buscamos diversidades de entrevistas hoy vamos a entrevistar un icono de aquí de villahermosa que va a contar su historia delictiva y el hombre quiere cambiar y por medio de eso nosotros vamos a dar la oportunidad para conocer su historia vamos allá saludo buenas bendiciones a todos los historiados del mundo señores hoy nos encontramos en el parque de villahermosa donde vamos a conocer un personaje de aquí un personaje emblemático de lo que se llama el municipio de villahermosa miren aquí pero antes de más no quiero dar un close para que ustedes vean cómo está esto aquí donde vamos a conocer la historia de del mocho el mocho verdad del cojo del cojo señores no voy a presentar más para allá porque hay niños entonces ya ustedes saben como siempre nosotros vamos llevando la historia a ustedes para que ustedes conozcan cada personaje y cada muchacho que quieren salir de la calle a través de la música y nosotros en esta plataforma lo trataremos también no solamente entrevistar a los unganes sino a ese tipo de personaje para que se hagan conocer ahí viene el muchacho con una historia súper mega delictiva y él no va a contar con una historia con ramas y sí el sol es el sol el fraco ver al mar el sol pero si usted pasa yo te doy tú lo pon te doy tu pecozón y tu mujer se me arrebala yo le rompo su culo tenemos cuarto lo que no hacemos Gianna por el soquitón es un versito y para lo que falta vamos a sentarnos para nosotros comer un rato vamos está buena tarje como tú está bendiciones bendiciones igual cómo te sientes estamos bien gracias a dios porque tenía un problemita que era que estaba mi mamá estaba aquí ya conmigo porque andaba haciendo saco disparate así mire como estoy con el pie andaba haciendo saco malo lío con gente que me han apoyado y haciéndole malo por entonces y ok y como tú te llamas mi nombre real es y miguel montes y área pero en las redes en facebook pueden seguir miguel mejía en instagram en el menor 09 26 que dice una vez chonra y en spotify chonra ok ok chonra pero y donde tú nace yo le voy a decir la real yo nací en san pedro pero tú eres san pedrense más corizan en que en que área de san pedro buenos aire de vega ahí subí yo en la tres cruces que le daba en el play patrón yo era un propieto le puede preguntar podemos frenar hasta allá si usted tiene tiempo o yo cuando te quieras ante domingo hernández tú vas con domingo hernández para que te claro es una vaina famosa ese para usted claro con ese yo era un prospecto de ese loco qué posición tu jugaba yo era yo era azul no me querían poner como pero yo nunca me dejé porque a mí lo que me gustaba era batia batia y qué posición tú 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 era yoga baufil jugué primera y y llegaron a moverte para vaina en filmadera y cosas y real no pero lo que pasó que yo estaba prospecto pero me vuelen para descansar para tener en gloria me fue el 7 de noviembre el 2015 que cambió mi historia mi abuela estaba todo lo viaje yo iba de pelota con ese lado con después de este tío porque sabía hacia lío para pagar un viaje de pelota de tres mil dos mil mil 500 para que yo fue a los viajes que hacia domingo hernández chaca y a qué pueblo llegaste llegaste bueno yo fui a van y en van y metimos manos de perdimos por un señor de toque ya que está claro que yo me lo comí de toque le iba a la batalla y que cuántos años cuántos años tú duraste la pelota bro yo jugué pelota desde lo increíble como a los 12 años 12 a diablo pero entrate viejo ya porque ya la pelota los chamaquitos ahora con la calle pero en play que me agarró chaca serio fue 2012 2012 una pregunta importante llega a estudiar gracias a dios estoy en segundo bachiller dicen así los papeles míos temporales tú está en segundo bachiller así es que dicen ahí mismo podemos ir pero 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 real llegaste llegaste pero que vamos a la escuela y los papeles míos están ahí ok 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 pero ya en la en san pedro o la romana no la romana por la romana porque me eres en san pedro yo era un chamaquito inteligente yo a nivel de cuela yo con con 13 años yo estaba en octavo grado diablo yo fui malvaro porque la vieja mía siempre me enseñó con mi vieja murió cristiana durió como 23 años 22 en el evangelio cuando tú dices tu vieja te refiero a tu abuela tu mamá y todo ese mi abuela es mi abuela mi mamá mi mamá y sabe que yo la quiero más que a ella ok bro y llegaste a hacer tu estructura trabajado por empresa para mirar yo soy duro en la bantería y ahora yo van una vainita la lío de tigre con pipe yo no sé si usted lo escucha maestro pipe caritas y venta ahora no puede trabajar le promete un regalo patrón que quiero cumplir antes de salir de aquí de romano ok ok bro pero y en qué bantería tú trabajaba pero yo trabajé en la vio valle que está bien villa verde yo no sé si usted lo escucha o que está ahí mismo por el lado del cuartel si la vio valle trabaje con neco que verábano pintura y el orquídea melisa benjamín todo eso lo pintaba no hay en la como se llamó este residencial duro hay que está después de el don juan don juan ok pero entonces ya entrando en materia en qué momento tú empiezas a delinquir que que si ya tú eres un muchacho jugando pelotas tengo aplicando estudiando con una abuela que siempre te quiso siempre te apoyó y yo no me arrepiento de lo que me ha pasado y en qué y en qué momento entonces tú porque tú entras al mundo de la delincuencia bueno mira la vida mía se asara en verdad yo lo digo así a boca llena y no que se asara con el mal me ha dado todo para que yo esté tranquilo y yo duro porque estoy atrás de un sueño es que dova montana y que hace una entrevista en santiago matías también porque yo sé que me va a ayudar y vamos a frenar ya venga lo foco que tú quieres tú quieres pagar los focos por esa ayuda que usted me dio yo lo que quiero que esté a nivel de tigre que están retirados que están en vaina trabajo y tan que puso una barbería durísima level barber show saluda a mi hermano level barber show jason manito te amo te adoro ese yo frenaba con 100 pesos patrón hacemos un cerquillo y venía con mil y con un fey así calado pero te hago una pregunta bro en qué momento tú entras a lo que se llama delinquía delincuencia mi mamá yo tenía ya me había ayudado a comprar te cajota queda tú tenía bueno cuando me compré a 3 cajota ya yo tenía 13 para 14 13 para 14 o sea que tú eres delincuente desde los 13 la aplique para una explicación breve pequeña eso de comprarles vehículos a comprarle a los muchachos sólo ayuda a meterse más para la calle delincuente mucho mayoría de partes y real porque mira si esa pasó la de nada no me la habían comprado quizá nadie sabe si yo tuviera en mi walkie o en los yanquis porque yo la chocaba la pelota y todavía yo agarro una pelota patrón y agua si suelta ese soldado sí porque lo que sería suelta y cuando agarra y mírame el pie que ahora mismo no diga que estoy malo de la vista porque los golpes yo agarro un bate y cuando estoy así trato de al fin que ese pie no puede que tú sabes no puedo pero cuando yo me agua y tú sabes que el estilo que uno lo tiene que hacer tú sabes a bola que le daban los cuatrocientos cuatrocientos tres y no le estoy haciendo que yo era un pelotero duro tú puedes caminar un chin para de mí con con tu no no con tu amuleta no te force con tu amuleta ok está bien siéntate está bien ok pero entonces tú desde los 13 cuando tu mamá te regala la pasola ahí empieza tu mundo delictivo siéntate siéntate porque no delictivo miren miren el mundo que empezó porque yo tengo dos panas siempre los panas hay uno no 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 pero esos panas no me dañan ok dale porque yo tenía pila de ropa entonces yo vestía tirado yo agarra un poloche azul una gorra mamey uno tenis verde y el pantalón azul ok me entiendo entonces lo que era un carnaval entonces me agarró noni y odi el nombre no ni ellos ni el bro lo pueden buscar la red en facebook que se llama que toma pollo al 100 al siguiente apoyo y yo dije en berroa ok lo pueden buscar en facebook también me han bregan al 100 me dijeron oye que lo que tú eres un chamaquito bacán y yo veo que tu familia te pone esto vamos a ponerte a vestir bacano entonces me ponen que yo ando combinado que no ni tiene una 3 que j que le regaló el hermano que se llama michael porque había comprado un andalí 100 eso fue como 2013 yo creo verdad no ojalá que tú te viéndote en vivo como 2013 entonces el hermano compró una cien y le regaló la que veo tú tienes ahora 20 ok y parejo de 28 y entonces no ni le regalan la 3 que a otra entonces la mamá compró un carro de hoy y le regalan a 90 entonces que yo nunca doblan yo tenía mi bicicleta porque el corre la bicicleta verdad suelta la bicicleta me buscan ellos para ir para el malecón para una fiesta de vicos y en san pedro yo no sé si usted se acuerda que son como 2010 2012 ok pero 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 ve acá si tú tienes 20 años y en el 2010 cuando vino vicosilla que hace 8 años yo tenía 8 con 8 años tú fuiste había vicosillo ya para eso fue en el estadio te lo valga y dejaban en trajente patrón eso no era con boletas ok eso estaban en los liches porque nosotros no era malta gama de que ahora y que en preferencia ok qué pasó ahí allá ya como estaban andando empampareado que teníamos yo tenía mi 3k j no ni tenía sus 3k j todo eso en san pedro entonces en san pedro san pedro entonces yo lo que comienzo a darle puestas a la gente que peleó con la gente por pelea entonces ya yo no vivo con mi abuela verdad porque mi abuela estábamos 7 7 bajo terra que murió 2015 7 de noviembre fecha inolvidable que nunca la voy a olvidar que me la quiero trató ahí en el pecho corina y durísimo tú sabes comparte tatuajes y en el brazo que hace m lady y aquí ramón ok entonces cuéntanos que es que sucedió nada usted sabe se me va la vieja se muere 2015 7 de noviembre con cercano yo depresión dándole problema a la gente mi papá ya no quiere vivir conmigo cuando se muere tu abuela tú cae en depresión con 13 años ok 13 no él ya me dejó de 15 pues ya murió 15 o 2015 7 de noviembre ok entonces ahí ya nadie quiere vivir contigo mi papá me votó tú sabes tuve que venía romana entonces en romana fue que comenzó la sicariedad de la casa de botón pero yo te contaba vueltas cuéntanos que te llevan de paso la pesa al texto pero ya cruzó en mi mente pero se me daña la pasada pasada me ha siempre está dañado y usted sabe lo que yo hice para poner la vique nítida yo cogía de san pedro para capital sin zambia anda con un truchito que yo no me acuerdo el nombre un limpia bota en el señor de la capital eso yo me iba con 13 y 14 años para la capital a limpiar zapatos y le decíamos que era mecánico pero nunca me veían limpiando pero mire lo que era palento lo que lo mina el felicidad por hay que estar y crecerán 20 villa liberación igual eso es lo que yo no lo sé como nada o que para potillo cuando con la piña que con 44 14 24 de 44 no hay nadie para un ok pero me pregunta es pero creo que tú hacía y cuando tú ibas que tú dijiste que tú le decía a ellos que tú era mecánico limpiar zapatos limpiar zapatos y nadie te vea limpiando zapatos que tú hacías guardaba los cuartos me pasó la pimpea compraba unos teniduros un poloche y le decía no ni tengo mil que lo que vamos para el malecón pero limpiando zapatos limpiando zapatos y ahora alta gama porque la gente yo le frenaba en flow era limpia los zapatos porque la gente me conoce a través de mi limpieza zapatos llegué a limpiar vidrio de hielo de patio todo eso la capital capital san pedro todos lados ok entonces está bien allá en la capital tú no delinquiste no ok cuando tuviera la roma de más grande y se pare de vaina ya la capital pero quitado de la calle porque yo lo que quiero es y cabeza porque me haya sufrido demasiado ok cuando tú viene la romana que cambia porque tú entra el mundo delictivo aquí en la romana comencé a fumar marihuana como 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 tú entraste a fumar marihuana que en quien te indujo quien te llevó a eso bueno que me perdone yo no puedo mencionar una gente pero con mencionar primero que fue que me indujo él no quería que yo fumo pero él vio después un tono un tono que yo no fumaba con él pero él siempre me veía con los dos chiquitos entonces me dio banda y ya fumábamos juntos que era mi hermano jeremia aria que hasta me rapió en estos días y en estos días me quería aprender y me decía que yo estaba loco que yo no tengo canal de post y final que cuando yo soy altita y le digo yo manito créeme me quiso brincar mire me dio mi hermano yo el yo el área pero como quiera lo quiero ahora no tengo el recor con esa gente ellos desde rápida no me bien yo él me dio saco palo medio con medio con la muleta me quito una muleta porque le le digo que estaba ya me importaba morirme con la gente en estos días yo estaba aquí que yo armaba por vos por el peligro la gente a mí me tienen para saco agüero que no me montan ok pero volvemos al tema que fue lo que como tú llega delinquía fuma mi hermano fuma con mi hermano entonces aquí en romana comencé a vivir la sicariedad cuál fue tu primer robo con tu primera vaina que ustedes hicieron te voy a ser primer robo pero no te voy a decir con quien lo hizo no 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 mencione nombre primer robo fue una casa para allá abajo mire no te puedo dar la ubicación porque vaya ahorita no no me debo vida 2010 2012 2015 porque yo venía de romana como de san pedro yo venía romano sí pero yo no robaba cuando yo vine a vivir para acá porque yo me puse a robar ok entonces nos damos una casa y un pan y ligamos a otro que cargando un tiraco para que lo esté viendo de un tirado se cayó se dio un aplauso patrón patrón y yo yo estaba fumado arregatado lo que me pierde y si yo no quiso pelear porque somos panas somos rumines de hecho el tipo estaba robando es un pinaco no que lo estamos mudando para montar una camioneta porque nosotros no nos robamos y que para tener buena presa porque teníamos el comprador el comprador que no lo voy a mencionar le llevamos de todo patrón tiene agua y de todo fina una licuadora para eso fue no puede que todo un robo ya eso pero ya son bien esa casa esa casa venía haciendo un trabajo trabajaban hoy porque mire lo primero que empezamos por final o sea ustedes ustedes ya ustedes lo tenian como un trabajo ese robo claro porque mira cuando nos llevamos el tiraco yo me recuerdo éramos dos entonces le damos a otro pano porque de nosotros es rumi es mío el único que me bloquea cuando yo te dije bloquear y que el problema que me hable y me da por el pecho no te estoy hablando y lo puede hacer y le sale todo el tiempo él ok entonces entonces sí 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 y el poloche que tenía y lo tengo entonces para ese tiempo nos dien 3500 pesos éramos tres pero con nosotros hicimos lo que hicieron mil y pico cada mil cada uno entonces con los 500 cogimos país de difuntos todos y el punto y fuimos a comprar el mar recuerdo que compramos como seis tabaco dos cada uno y enrolamos un tabaco cada uno fumamos de resto y compramos una cena psicópata y nos quedó cuarto por pilar porque ese tiempo mil pesos serán mil pesos para tu saco de cuartos ahora que yo no ni gente que tienen dos mil pesos hay gente aquí mira por ejemplo lo voy a poner que se rebose conmigo mi hermano tú lo llevaste a ver una pelea o negra a mí nunca me puso un peso de esos cuartos a la gente que no le bregan que yo mi hermano era todo no me brego le brego a esa corriente que no le bregaba pero que fue robado no una tipa que tenía allá afuera que se enamora por nosotros lo haría tenemos un encanto que la que nos cayó no la robamos a nivel de la 10 y le dimos no van a dar de todo sea fácil entonces patrón como seguía diciendo estamos entonces tú ok para yo ayudarte ya tú le robaron en la casa la persona era conocida de ustedes o que no pues a gente estaban allá afuera esa casa tenía esa cuestión para abandonar aunque yo creo que nosotros lo hicimos ya tenemos un trabajo 3.000 ahí y además decíamos que lo que cuando tenemos en olla venimos nos llevamos en la espalda de la espalda lo vendimos en 2.500 ok pero entonces y de ahí como tú él tuvo un problema ni podía antes de llegar y tú no estaba contando que tú estás preso ha caído cuántas veces toca los presos yo creo que yo tenía pues vamos al tribunal de menores y hay tanto expediente del loco pero tiene que buscarlo porque yo estoy descargado yo no tengo ni una ficha de control estoy limpio mis papeles gracias a limpio ya pero que yo no porque yo lo hubiera que dice lo hice los menores siendo menor aunque yo hacía robo metrón que mangaba 200 porque a mí lo que me ha gustado siempre lo cual yo siento que hoy ahora 200 mil pesos tiempo y como 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 cuenta nos cuentan un par de los que yo veía un cuello duro y veía y te depuraba yo siempre soy un tigre y decía por eso como de tanto fila ya me pregunta cuánto está el gran motilar el gramo peor me decían 30 gramos tanto y yo se tiene que tener como 50 como yo siempre tenía la chuca y de verdad que no me han doblado que todavía están conmigo que vamos quiero que contamos cuando terminemos esta hagamos otra ya que esa yo se la voy a contar ya que están los tigres para que vean que no es falacia porque hay saco gente que están viendo esto y creen que es falacia y todo lo que yo te estoy hablando de vivir o que mire este que es el caso que yo quiero solucionar para yo estar tranquilo y quitarme de la calle porque si no veo que la justicia mete mano guamete mano yo yo estoy dispuesto que si él me busca el teléfono y si el teléfono no lo consigue me consigue el chida más es mami teléfono que me consiguió pero te robaron fue ya yo ando con este abrigo para los golpes no se me vean para que la gente no diga que uno anda pidiendo oye necesito pedir la gente me dan sin pedir y con qué fue eso que él te vio mire aquí no hay un planazo hay en la gran parada que los motocontos estaban ahí es el que lo más guapo que hay aquí en romana él se volvió preta me está y andaba con una gorra que era mía antes de ayer y yo y me rebose y bajé para el hoyo y buscó una vaina no te voy a decir que no fue en el hoyo en el hoyo no me la pasan porque sabían que yo lo que iba más que una gente bajé para otro bloque no convenciona el blog me pasan una vaina patrón hizo una buena que yo nunca había hecho lo voy a decir que tú hiciste a trono yo nunca me había dado los tigres saben patrón yo me di patrón cuando me di perdí la noción andaba que yo dije que si lo agarraba le iba a vaciar el peine se lo iba a vaciar por abusador entonces mire yo luego soy un llamado para ver si él todavía coge aunque sea cabecida de decir que yo estoy loco si él cree que puede aunque sea conseguirme el teléfono y me va pues yo no quiero cuarto ni gorra ni nada ni cadena que me quito patrón me quito una cadena que me regaló de oro y yo por eso no frenado en güey porque van a decir esa cadena que yo te puse allá en el mercado patrón frenamos el mercadito de güey y usted va a ver cómo la gente me van a dar cuarto así por dame por la humildad mía porque yo veía gente patrón yo estoy mira como yo estoy con el pie verdad y yo veía un vicioso y que gritando hambre entonces esto es algo que yo hacía yo no le daba los cuartos decía para mí no te vayas que te cuesta uno cuarto bajaba a comprarle un plato de comida bacano y si dame 100 pesos de vaina porque güey la comida me la dan de más damos un güey aunque sea de 25 me daban un rico entonces yo le pasaba la cena el desayuno y el jugo yo esperaba que se lo ponga en el güey pero antes de nosotros llega ahí tú le iba a contar cómo era que tú te ganaba los 200 tú veía a la gente y tú agarra y le arrancaba la cadena él yo no yo nunca robé así como yo también veía porque yo siempre nunca abusé si era un viejo yo no bregaba si era mujer tampoco que tú hacías si yo veía que era un tigre de que a pero dije que un malo y lo veía haciendo voy a yo lo dejaba ubicado le daba seguimiento por dos meses diablo claro porque yo no yo vi demasiado serie mire yo ando sin teléfono porque usted cree que yo ando sin teléfono porque porque cayó pablo escobal porque cayó pablo escobal pablo que vale ahora mismo que fue que te lo robaron sí pero que está bien pero que yo compré otro yo tengo fernando y usted va a ver que me lo van a pasar ok entonces está bien tú le das seguimiento dos meses lo sigue hasta su casa y a todos los lados para entonces busco dos chuques o tres que uno se haga que está malo le estoy dando los códigos porque ellos no tienen delincuencia y quiero recoger a todos los tigres míos que puedan que tengan talento hacer algo que sea ponerle negocio sin ellos dame nada sino nada más para que romana sea como santiago una ciudad corazón ok cuéntame todo tu boca 8 y tuyo que para donde le digo miren miren esos 30 y él tiene un lingote durísimo ese lingote oye que lo que ellos te me van a dar un 30 por 7 para mí y van a coger 35 y 35 puntos después te van a hacer la vuelta pero yo le voy a un menudo adelante para que yo sé sacarte y hagan lo que sea y yo además le digo no la valen ni nada a manguenlo si hay cámara la cámara de barata la y manguenlo a ellos entonces cuando ya enmediatamente usted hizo esto me le quitó esto me lo durmió que duerma con sueño y cuando él se levante se ve no se va a poner más cuello ya o sea como así que usted lo durmió ustedes tienen una vaina para dormir la gente pero cuéntanos como eso como es una vainita que venden que lo que es la capital eso yo no puedo dar ese dato un fraquito que tiene un potecito como así eso no hace nada son 10 minutos tirados dormir o sea cuando ladrones se meten a la casa la gente que lo duermen a mucho lo que son inteligentes porque hay muchos ladrones que son pirañas me invierten otro sony vaca sabía juntar 15 y 12 teléfonos para todo el cuéntanos 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 primero cómo era que tú dormía la gente no porque eso es un potecito te ve como el alcolado sí que vienen hasta así disfrazado le estoy diciendo es para que tú me vas a hacer ese negocio pero no me amarren esos tigres son mío para que no me vayan a matar después pues no quiero que uno tiene de eso se rebose con el menor se puso a dar demasiados datos potecitos patrón que como un alcolado queda más lo que hace esto fuimos a luchín y me damos de los mango todo malo tiene que maltratar utilizo así ya él va a soñar que está cingando y de todo y está haciendo esto escúchame por la palabra para lo que hay ustedes le llevan la casa en completo no la casa no porque yo no soy abusador si él tiene un cuello más durísimo que ya tiene de 50 grates para la gente para que yo te voy a quitar más nada ni tanto teléfono te dejo ya que además digan que fue por el cuello ok bro y tú no llegaste a robar motores atracadas pues cuenta también cuenta no como tú lo hacía mira hay uno que tampoco se lo menciona para ir para el matadero y ahora él quedaba porque él es muy pediado pidiadoso yo no cuando yo voy a decir que lo tienes son más pero yo le espero con el cara anchi inmediatamente yo lo ve yo le di un planazo en salsa que caiga es písele la cabeza oye ahora yo cuando empecé eso se llama gavillero pero un gavillero probate con machete ya porque porque que tú que tú hacía porque yo a los tiguerones yo lo que le daba durísimo era primero tenga para usted vea mire fui yo que le digo yo cuando usted me viene me chancé más también no me chancé y que que tú te le llevaba cuánto cuánto de esa gente que tú atrás dice tanta vuelta es la gente que tú cogía los motor y la vaina cuántas 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 por ejemplo eso tigre que un tigre que tú anda en la calle por 50 200 pesos cuando no porque cuando tú te tiras cuando te tiras a la deriva cuando tú te tiras la deriva atrás de una gente no por si tenían 200 pesos y que vaya yo que si te lo compilaña aprenda con cuarto sin gaso más y pues ahí la planeaba yo tenía un sistema malo pero mi gente no se vayan a asustar eso era tiempo atrás yo quiero ser otra gente ok pregunta que te hago y en qué momento tú pasa a robar con 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 pistola bueno cuando yo voy a nivel alta gama cuál es la alta gama que me comienza a mezclar con tigre de villa verde tigre del hoyo bajo mundo san carlos villapereira villalacran todos los bloques porque aquí y aquí y qué cambió cuando tú empezaste a robarte toda esa vaina el motor o sea el motor y con pistola cuál fue el cambio en tu vida el cambio en mi vida fue cuando yo cogí la vuelta la primera vuelta que la cogí sin que ese día yo no tenía que ver con esa vuelta que fue lo que pasó hay un paname no lo voy a mencionar el nombre que yo fui a fumar con él y él tenía ya un bate enrolado y yo tenía el tabaco entero y yo no lo enrolé se tabaco yo no entré para villa verde está claro está detectivo ok no agarran yo estoy fumando en fragante de delitos pero yo hay un motor desarmado pero yo no sé que yo estoy sentado abajo de una pitola en el mueble tú sabes quién es que con él ya está quitado de la calle lo que trabaja no mencioné no 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 voy a entrar a ese mi hermano sí pero como quiera no menciona un hombre que fue lo que pasó nada que cuando tengo el tabaco prendido que fumamos estamos fumando entonces me pasan el tabaco de nuevo y el tabaco está como así porque era una vaina y estoy patrón fumando y cuando digo esto esto es un clic 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 y yo ahí mi madre no callen tú sabes y el tipo está hablándome y yo estoy fumando como que no ha pasado nada yo no estaba hablando de policía hay mi madre pero no andaba el tí o el tí yo le digo mi papá y ande me ve me da cuarto y me da todo porque él sabe que yo no estoy en calle ok cuando el tí era el tí que le daba a la gente que se cagaban y el ya sea la gente ok y qué y qué pasó ese día entonces tú sabes cuando yo me ven con el trabajo yo no lo suelto lo que me metieron un tabanón y yo a mi hierba no tú sabes ahí fue que me dien fiebre me dien una pena pero entonces no se nos llevan uno meten para villaverde muchacho en villaverde fue el que pasó adentro de la cárcel oye porque éramos mujeres soy no bien hasta eso a mí no me gusta recordar su tiempo porque me ponen a llorar pues tú y tú lloras de todo por eso lo que pero pero no sabes lo que me hicieron a mí de todo que te hicieron loco ahí fue que te pasó la vaina y lo que a mí me violan por eso porque yo soy malo yo peleo con la gente me mato así como yo estoy como un pie me agarra me dan un machete me dando machete y me da un barazo de distancia y si viene y no agarra habló se lo va a llevar el diablo pero bro pero y como y como pero como fue que te violan con un solo tígrin solo padrón pero ellos duran pareja para hacer eso como 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 el primer día el primer día me tiraron me querían ver la verdad entonces yo mentira me lo que tú me va a matar sin a su madre y yo peleando pero yo que estoy haciendo pues ya para que venga los policías entrar a mí a tu taco no yo estaba bueno que yo era una planta pregúntale a la gente que yo siempre le ha aplicado y que y que pasó como fue el accidente no no la violación la que me pasaron para hacerle redada entonces la cel de redada de que payota frío yo lo que hacía para que no me pase y teníamos un punto cuando me pasaban lo que en la misma puerta era tom para un poco un poco un poco entonces me dejaban siempre la cel de red en la cel de redada yo mandaba al cuarto para mandar a comprar caja de cigarros y ahí tú lo compartió con él entonces que había una ventana uno se acaba la mano y le decía porque yo le puse un nombre a eso nosotros le pusimos nombre para ese tiempo en la baleado que estaba preso y nosotros le pusimos a la hierba la baleado cuando queríamos fumar muchachos yo estoy loco porque granada baleado es matar lo que yo voy ese código lo implanté yo y quien el mismo baleado fue que te violó no ese no se trató de seguito trato se me quiso pilo que medio que no mencioné nombre pero es para que sepa para él porque ya no está con ese apodo el taquita de la calle por serios al agua te estoy hablando culo de más cosa gente país ya entonces yo lo que quiero saber cómo fue que cómo llega el día de la violación como como ellos bregaron eso como te lo hicieron no ramiro se dio cuenta que yo estaba pasándole drogas y cigarros entonces me dejó la cel y me dio no me importa que te maten a lo que tú quieres para mí no tuve la culpa que tuve la culpa soy yo porque coño me tienen en la heredada en la heredada estoy una bestia que comió lo que yo quiera fuerza no ahorita luego hacer un en vivo no le voy a hablar pero se la voy a hacer para ustedes que lo que comerlo haciendo eso son comida rápida que no hay que cocinar vivía comiendo con chavos entonces pero que lo que es merece galleta vino galleta salada si no te gusta salada más y no con oreo con flea y coche chocolate rico de los mojas no liga entonces pero eso hay que saberlo hacer porque hay mucha gente que lo que hacen es que flote entonces eso tiene que estar duro pero que se enfríe que cuando usted le dé una pata patrón usted me va a contratar para que yo le haga eso ok entonces también entonces ahí la violación fue de día o de noche ellos esperaron que ramírez se vaya a cortar el policía el mayor que ahora es mayor ok y qué pasó te agarraron entre cuánto me agarró uno que le dicen luisimi que una bestia me agarró los brazos entonces vino otro que le dicen cunini me agarró aquí me dio un vaina me hizo como así crack entonces pero yo todavía seguía nítido me agarran entonces ya yo no tenía fuerza patrón ya no podía ni bocear no tenía fuerza pero el único que me bregó dama fue el chisme y cunini te bregaron dos entonces sería y en qué quedó que tú hiciste tú nunca le dije a mi mamá mi mamá se dio cuenta por los sonidos de la calle pero tú no llegaste a hacerle maná a ellos incluso la primera no tuvo que ver con eso y yo quiero juntarme con la primera y la primera no se quiere juntar conmigo pues yo lo que quiero que ya él no sale en la calle quiero poner los ejércitos patrón a mí no me gusta no me importa que yo me quede culado y lo que quiero que todos los tiros míos también ok pero entonces en qué tiempo tú sales de ahí que tiempo hiciste en la cárcel bueno no sabes yo no hice mucho esa fuera como la primera o la segunda vez cuántas veces duraste ahí dos meses ok ya tú tienes experiencia de la cárcel te violan te maltratan entonces cuando tú sales para la calle que tú vuelves a delinquir mamá que hiciste ahí saco de ron saco de brillo esto es lo que me gustaba mandar y cuando cuando ustedes mandan esos vídeos y esos teléfonos como como que ustedes lo hacen es por encargo como es yo llamo primero que lo que antes de tengo el brillo ubicado le digo que lo que tengo un brillo ahí que lo que lo quiere en cuanto si me da quince te lo voy a dar no yo no tengo quince te voy a dijeron espérame donde tú estás 30 el sitio entonces se le frena automático siempre yo está solo ahora que usted me ponga un brillo ahí para usted ver si el brillo está solo yo me hago esto mire cuando le conecto el vaina que le hago así que para ti ese motor que llamen a los ua a ver si me van a agarrar ok pero me pregunté la siguiente es verdad que dicen que son la misma agencia que lo compran eso eso es falso esto es lo que le quieren hacer un daño a los dueños de agencia o sea quiénes son los que compran no yo no voy a decir quiénes son no no o sea pero aunque tú no mencionas pistola te pasan una libre hierba algo así y no ves que para que vayan a los puntos son patrones que tienen que saber llegar para que te lo compren tienen que tener una con él que te te haga vender lo que tú no veas quiero que se lo va a comprar ya para que no recupere y a mí yo estoy en la entrevista patrón a mí me puede agarrar interpel y la de y ponerme el detector de mentira dame lo que quiere y yo no no yo te bro y en ese tiempo como cuánto más o menos tú te robaste con que tú puedas contar yo le voy a contar no 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 más o menos que el número que tú digas mira yo me robé uno veinte diez cuantos a sinceridad que usted cree que es mentira yo estoy casi en los 30 casi en los 30 y no llegaste a robar motores ni nada pero desde esos 30 abril se recuperaron 20 porque después que yo me lo robé me llegué a ver mejor entonces yo lo que hacía que a la gente se lo vendía le daba más cuarto y le decía vendámelo se lo voy a llevar el dueño entonces le frenaba el dueño es un motor igualito se lo ponía le pasaba una moña y decía manito fui yo mal a mí ok bro y qué qué fue lo que te pasó en la cabeza yo veo que tú tienes un golpe una vaina porque ese fue el segundo accidente el primer accidente fue que tú pierdes la pierna no yo no la perdí gracias a dios esa pierna está buena ok yo le voy a dar un golpe de triple en un rato ok en la mami chula como una brega que esto tiene lo que se ha apoyado tienen que estar sin ganar ok bro es el primero el primer golpe que tú te dice cómo fue eso en qué fue el hermano mío me empresta un nipone y me dice a mí vete echarle gasolina entonces lo que yo hago yo cogí para la orquídea cuando una menor que yo estaba fultrado con ella en la escuela yo escribía y era escribiendo así ver que yo escribo lindo y yo estaba escribiendo fue mirándola a ella mirándola a ella entonces tú coge pan de ella y ahí qué pasó que voy de ella y tú sabes quería ponerme en amores serio le voy a dar la real que yo nunca le he contado la real a nadie se la estoy contando por la ayuda que usted me dio y la que me ha dado james y cuéntanos qué pasó patrón hago así estoy tan 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 vaina patrón que a mí me gusta hablar mucho de eso porque yo estoy en reflexión ellos lo que quiero es cambiar en verdad ok pero qué pasó cuéntanos qué sucedió en ese momento de que lo que estábamos hablando porque estoy mal de cuando tú fuiste para donde la muchacha que tú va a pasar el accidente que le voy a pedir amor y lo que me dijo que no tú sabes que a mí lo que me viene con una tipa y era mentira esa tipa era amiga mía me tiran una foto se enseñan y ella me dio banda entonces era el amor de mi vida nicole porque entonces no me hizo caso de ahí yo lo que me aparte y lo que me puse a robar más sí pero pero ese día del accidente que fue lo que te pasó que ella me saltó con uno entonces yo dije mire vaya rap a su madre y prendía la de quien mi hermano y en los pilotillos ella no llevará para su madre dios me puso que mi madre comenzará a llorar no arrapa a su madre no dios puso que mi mayor ahora porque decir en qué lado fue eso tú te caíte o alguien te chocó de frente medio ella venía en vía contraria la persona que te dio una una flor no pago ni uno y porque se fue se fue a correr te dejo tirar mire puedo enseñar la operación sí claro anda con el proyecto sucio por los golpes y la vaina que está todo sucio está bien se fue el segundo si bien y como como fue lo de esa pierna tú no puede contar nosotros como fue lo de esa pierna todo patrón yo le puedo contar todo como fue lo de esa pierna como como tú pierdes como tú llegas y yo me partí los dos fermos entonces tenía cuatro en la cabeza me abrí en la cabeza me operan me sacan los coables me pusieron platino tengo platino usted no ve que eso está donde sí me pisaron la cabeza esa es mi abuela yo siempre he dicho que mi abuela pero qué pero quién te piso la cabeza el joan él me la piso pero porque para robar tú estabas robando no el accidente no puede tener el accidente porque me puso así verdad pero que le digo que él me piso la cabeza yo estando así con ese problema te pisa la cabeza me piso la cabeza y me dio saco al pector sé que yo tengo la denuncia los vídeos están allí al lado de la barbería de jp y no me lo quieren dar ok bro entonces esto esto aquí como como fue como qué accidente qué tipo de accidente tú tuviste ahí ahí fue que el don juan yo iba para el pueblo porque andaba con un trucho y van a vender un motor aquí que era manipulado se dijo entonces ya yo tenía el comprador entonces cuando subimos por la loma de los mulos de la cuartel si yo doblo por un lado y él habla por otro entonces yo lo busqué lo muro entero y no lo encontré entonces yo lo que creía que le había pasado algo él estaba en el pueblo cogí para el pueblo palo ya llevarle su motor porque no es su motor yo le exige a sol y no los dos motores por eso porque él confió que yo tenía el baño entonces ese día fue que me sepan ese chamaquito que le dicen chon también porque pero a mí me decían chon porque a mí me pusieron chon porque yo salía del carguaje y siempre frenaba con cinco y seis meses para fumar tranquilo porque yo lo que siempre siendo ranita yo trataba de que de ser alta gama ok siéntate siéntate entonces ahí tú lo sale a buscar para el pueblo y que te chocó ahí que te puso así como un chino el chino yo siempre tiene el pica pollo tiene dos pica pollo tiene un pica pollo ahí en la avenida libertad y tiene un pica pollo ahí frente al don juan ese pica pollo de él y ellos te ayudaron con 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 nada nada te dejaron también tirado a dos accidentes la gente me dicen que yo estoy fumando grama mire ese ya no va al ti es que no va al ti es y es ok cómo fue eso en el choque o sea tú ha tenido cuánto accidente entonces en tu vida yo he tenido tres accidentes ya tú contaste dos y el tercero cuál fue ese fue del tercero el segundo fue el de la cabeza el primero en san pedro en la calle rafa pc pero no soy yo que yo que yo iba atrás pero mire cómo fue eso déjame decir el son el que el pan amigo yo le dio el son valde el primer día de sus tres cajota yo ando en una gris entonces ya hemos bebido pila ya me quedan 600 pesos y yo soy un tigre que siempre por más que beba no me quedo de culado le digo yo el señor no va a beber más yo dame me quedan 600 pesos y no gasto un peso más ya la gasolina la persona tiene gasolina y me voy a cortar para que hoy a trabajar mañana y me dice el mamá huevo yo tengo pila de cuarto guarda esa pasola y yo creo que ahora es una orden guardé la pasola y me subí con él cuando salimos endemoniado que la pasola del tal 50 80 que fue el que se la vendió no pasó la alta jamás patrón a la calle ramos de vamos a darle suave cuando vamos a la calle ramos desde que vamos a cruzar ya la calle paper malecón para después doblar y salir por mi bloque 23 no dio que te dio un motor ya usaba el tipo no será no espero que yo que hay inconsciente llamar para todo ese que quede como bullying porque yo me lo empate después después de ese accidente que de como bullying entonces cuando estoy recordando la memoria que hago así pero por lado de la pasola del que era una leche el primer día de barata y digo ay mi madre es igual me va a matar la mamá y el papá del chamaquito y cuando miro para el otro lado que lo veo con el baile botando sangre por ahí por la nariz por la boca y veo la gente de que grabando que me pare fue a dar el problema que es lo que ahí llegó el papá y la ambulancia lo llevan al médico no me quisieron llevar y porque a ti no me llevan nada más para el médico no me quisieron dejar verlo a él lo llevan de una vez para la capital de emergencia se murió no gracias a dios está vivo y goleando y está bien gracias a dios la mamá yo la amo la mamá me tiene pila ok bro un consejo ya para nosotros culmina y en qué momento tú ya tú te retiraste de la delincuencia ya tú no robas tú no hace nada yo estoy retirado patrón yo lo que quiero dar más recuperado mío porque yo no soy un pariguayo cuéntanos tú quieres ser artista al títico tú tienes algún tema que tú puedas contarnos uno no bueno cuánto tiempo lo que tú puedas va a tirar para el piso para el piso esto fue para una tipa quisiera verte pero no puedo cada vez que voy a tu casa me saca tu abuelo porque él está demente porque él piensa que soy un delincuente pero los problemas siempre le doy el frente como el presidente si tu hermano se pasa yo le saco los dientes wow todo lo que veo hermoso pero me cambiaste otro disparatoso veo que la vida es lo que hay que vivir en reposo a mí me dicen pero si tú te pasas yo te doy tu jolocón te doy tu pecozón y tu mujer se me rebala yo le rompo su culón tenemos cuarto lo que no hacemos paquetón esto hice un 10 pesito mañana en villa verde pero tuvieron que descargarme porque yo era muy rebelde desde que te nacer del grupo y ya tenía la verde por cualquier novedad el avaliado te da te pone tu maldita y tú comienza a bailar porque siempre con ti que agarran y te jingan encima de dos tapitas porque me voy a la primera el grupo y la segunda que por cualquier vainita ellos dos te retumban a mí pero una pregunta bien 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 cuál artista te gustaría conocer de mándale un saludo a tu artista favorito tú hablabas de backbone y de montana mándale un saludo a ellos mire mi de los médicos en verdad porque no chatea doba montana pero yo va boni anuel pero doba todo atado por eso también claro y no ha chateado y ya lo que te música ya él no brega con nada eso dice que chispea y eso se no deja nada si coronan va a que quiere montar esto pero también oye ahora cuéntanos vamos a hacerte eso por lo como como así como tú chipeado y ahora hay una computadora un teléfono un carro moviéndome para que la ubicación nunca le llegue moviéndome me iba de otro pueblo para otro y depositarme tanto sea ese número es el que le depositaban yo le ponía tres mil o cuatro mil pesos pero como así qué tipo de chipeo como era cuenta bueno yo tengo pide vaina todavía pero pero entonces cuenta no porque dime porque tú y yo tengo un tipo que un sicario de méxico ok que yo le mandaba esa foto a la gente decía mira yo yo le con tu familia necesito que me depositen tanto y tanto tienen 24 horas y no están 24 horas donde ustedes tengan atabado el cuartel allá mismo lo vamos a buscar y lo vamos a matar pero escrito se le nota de voz ok tú mandaba una foto de una persona y le decía a la persona que tú lo tienes que secuestrar que le iba a matar a la familia pero no con no perfil mío facebook facebook fue un falso y o sea mi mente de chapea ok y ahora que me río ok la pongo que veré y después la bloqueo ok entonces que como como funcionaba y al final llegaban a depositar pero claro pero usted no tiene que el ambiente siempre está un poco hay para cuando también me sirve señales para el baile de méxico eso es legal pero el par de vainita de que de mujeres porque todavía como depositan a uno y me con mi vaina como tal o mensaje de ñoño me escribió me escribió para usted vean como todo y es para que usted vea dama pero está bien para que vean que no es de boca lo mío real yo sé pero yo el mes y el fundido tú no va a enseñar donde donde como tú chipeaba era claro del ambiente no vamos con otro teléfono pase de esa vuelta y ya ok ok está bien entonces bro entonces tú no tiene un consejo que tú le pueda dar la juventud la juventud la juventud excusa a javier lo tal si tiene su mamá viva y en verdad le han puesto para leo pila de huevo no importa 2000 ella estaba perdona humillate y demuestra que tú quieres cambiar y si tu gran mangate 2000 y tu madre necesita 3.000 dale 1.900 quédate con 100 que yo te va a mandar los 4.000 que le va a hacer falta los 3.000 y tú te va a quedar como con 2.000 o 3.000 pesos y y a la sociedad que tú le ha hecho daño que tú le pides que tú le dices perdón que no me tiren en la calle que yo no el que me hizo yo no yo lo que quiero que ese tipo me de un medio lo mío mi teléfono otra vez pero a la sociedad que tú les pides a la gente que tú le dices cuál es el mensaje que tú le da la juventud que trabajen para echar para adelante y que el sueño que tenga en su cabeza no se lo deja entrechar por nadie que lo cumplan que tienen para antes se caen mil veces 2.000 veces se levanta si se caen mil que se levanten 2.000 veces tienes redes sociales que la gente te puede buscar en facebook me buscan luis miguel mejilla en spotify chonra y en instagram el menor 0 926 dice chonra de una vez busque el endere para allá y si bueno señor estuvimos conversando con chonra gracias manito ya ustedes saben bendiciones nos despedimos de aquí de el sector de villa hermosa vamos allá recordándole a ustedes los ciudadanos que vamos a tratar de portarnos bien las autoridades andan en la calle haciendo su trabajo vamos allá